Buenas tardes a todos, emitiendo piratamente para todas las galaxias, para todos los piratas, estoy en mi colegio, Escolapios, donde entré aproximadamente en el año 70 hasta el año 83 que estuve. He quedado con el Padre Luis Forcano. Vamos a explorar el colegio y acordarnos de los mejores momentos. Tengo muchas cosas para recordar. Y los audientes, ¿eh? ¿Audientes? ¿Audiencia? Estamos en... ¿Oyentes? ¿Oyentes, sí? Ya fue en el boda. Bueno, ya lo borraremos luego. Además ya el Padre Luis sabe mucho de la escritura, del latín, ¿verdad? Sí, señor. Oye, qué tiempo. Bueno, fue el Padre Luis Forcano, ¿eh? Que nos dio clases. Nos dio muchas clases. Además, música, nos daba también arte, ¿eh? Porque, bueno, además sin libros ni nada, ¿eh? Todo a apuntar, ¿eh? Todo a apuntar. Qué bueno, ¿eh? Hemos aprendido mucho, ¿eh? Con pintura y cadena, ¿eh? Tengo A, literatura. Literatura. Y lo más fuerte, ¿eh? Latín, ¿eh? Latín, ¿eh? Latín. Siempre nos acordaremos del latín, ¿eh? Siempre, siempre. Bueno, que sí, las definiciones y todo eso, ¿eh? Bueno, emitiendo para todos el Colegio de Escolapios. Padre Luis, a vernos un poco. ¿Qué tal va la vida? Buenas tardes. Yo aquí estoy con... Olívar, soy. Con este alumno que veo que sigue igual con todas sus cosas, toda la modernidad que puede, metiéndose en todos los adelantos. Y me ha llamado esta mañana que quería conmover el colegio, otra buena entrevista, porque dice que lo recuerda con gusto el colegio y es de agradecer. También que se reúne con otros compañeros. Sí, vamos a tener este viernes una, ¿eh? Adiós. Y que este viernes van a tener una reunión común. Me imagino que lo harán de vez en cuando. Pues haremos las batallitas, ¿eh? Sí, eso. Vale. Pues ahí estaremos, vamos a ver. Y un saludo para todos también, los que os reunáis. Eso, eh, pues por hacemos. Bueno, entrena, entrena. ¿Se acuerda de entrena? Ah, entrena, era muy querido, ¿eh? Pero no va a poder venir, está muy ocupado. Antes estaba en Zaragoza. Está en Zaragoza ahora, sí. Está en Zaragoza. Saludos, entrena, ¿eh? Me suele encontrar con sus padres. Tuve también a una hermana pequeña, la tuve en el bachillerato de Santa María. Estamos recordando y luego también, pues en tipos de alumnos echaremos por ahí en falta. Luego veremos la orla. Igual es tipo de todavía. Tenemos la entrada que ha cambiado un poquito. La escalera sigue estando en el mismo sitio y las vitrinas también, ¿eh? Aquí está la secretaría, pues aquí las secretarias, pues haciendo su trabajo. La puerta también ha cambiado. Antes era una puerta marrón. Vamos a seguir a Salón de Actos, ¿eh? Nos va a guiar aquí el padre Porcano. A ver qué hay de nuevo. El Salón de Actos que están aquí ensayando las chicas del grupo de teatro. Qué emoción, ¿eh? No ha cambiado nada el tablao, ¿eh? Está ahí. Qué bonito. Nos vamos a bailar. Y nos van a poner un poquito del ensayo, ¿eh? Bueno, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero, Mata, ¿en qué estás pensando? Estamos en clase, mamá. Mira, no solo para aprender, no solo se aprende con los libros, mamá, y no todos más divertidos. Deberías probarlos. Estamos hablando de lo que es la empatía. Tonterías. Más vos valdría hablar de Aristóteles. ¿Aristóteles quién? ¿El diseñador de bikini? Ay, por favor. ¿Qué le dañaba? ¿Alena que usted no sabe ni de empatía ni de simpatía, ¿verdad? ¡Ah! ¿Cómo? Yo no me llamo Magdalena. Me llamo Macarena. Ven aquí que te voy a arrancar esa pelilla. ¡Corre, chame, corre! ¡Me caché! ¡Me caché! ¡Esta niña, Magdalena! ¡Soy doña Macarena! ¡Doña Macarena! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! Bien, bien. Muy divertida, ¿eh? Os aconsejo que venís a verlo porque os vais a entretener mucho, ¿eh? Un poco a gente. Bueno, sí, sí, ¿eh? Un poco a gente. Bueno, eso sí, pero hacíamos lo que podíamos, ¿eh? Ya sé que no he llegado a ser ministro ni tampoco cosas restas, pero bueno, nos defendemos como podemos y eso. Tenía su padre y deben seguir con él en un taller de bicicletas. Sí, ahí seguimos dándole. ¿Lo sigue teniendo? Sí, ahí seguimos. No sabemos hacer otra cosa. Pues nos gustan las bicicletas. A mí me encantan. Es que... Olivas. Olivas. No sé. ¿Dónde lo tienes ahora? Ahora estamos en la calle Chile. Chile 24. Bien, aquí está el salón de actos. Cómo ha cambiado todo, ¿eh? Aquellas sillas tan duras, ahora da gusto entrar, ¿eh? Qué bonito está, ¿eh? Aquí... Qué... Cómo se cuida, ¿eh? Todo esto, ¿eh? Madera, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Bueno, se va mejorando todo. ¿Eh? La sala del director. ¡Uy, qué miedo! Cuando te decían, ¿eh? Vas a hablar con el director, ¿eh? En aquellos tiempos era el Padre Gallo. En mis tiempos, el Padre Gallo, el director. Que ha vuelto. Que ha vuelto, que ha vuelto, hace ya unos años. El Padre Gallo, recuerdo el Padre Gallo, que nos acordamos de él. La escalera con las vitrinas, ahí está el escudo de Escolapios, ¿eh? Sí, la escalera, aquí donde se hacen las fotos de todos los alumnos y toda la gente. Iremos viendo poco a poco en el escolar, ¿eh? Bueno, aquí estamos en la galería, ¿eh? Esto no ha cambiado, ¿eh? Bueno, las mismas... El patio... Bueno, este patio... Yo no me acuerdo si que estaría el patio, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero la baldosa, sí, estáis perfecta hasta el otro. Ah, y el suelo, es... Qué bonito. Y luego, pues... Las escaleras, así, las habitaciones de los padres, ¿no? Sí, pero... Hola. Hola, aquí vemos ya la monedad, la monedad. La iglesia... Aquí estaban todas las orlas. Yo estaba por aquí en una... Las orlas estaban aquí todas. De pequeñitas salieron el año 95. Salieron... Salieron, o sea que cuando nosotros nos fuimos todavía no había chicas. Yo creo que empezarían a entrar a partir de nosotros, ¿no? Porque no era mixto cuando entramos nosotros. De 95, quizás. Pero ese año... Sí, yo salí en el 85, 83 salí, 83 exactamente. Ahí va el polideportivo. ¡Me cago en la mano! Y el comedor... ¡Ahí estaba el comedor! ¡Ay, ahí va! Sí, aquí comíamos y aquí hacían las fiestas de fin de discurso, ¿eh? Cuando subíamos a tercero del bub, ya, a segundo y tercero, a las cenas. Y los bailes, ¿eh? Ahí va, ahí va, qué bonito. Ahí va, están los mismos cuadros. Segundo arte, ¿eh? Los cuadros de segundo arte, ¿eh? También, también, sí. Aquí es el colegio de... Mantiene todavía su suelo y todo original. Mira, eh, pues yo me acuerdo un año aquí comiendo... Estaba grabando, sí, vino la BBC a grabar. Un programa, ¿eh? De... No sé, de... De... Cómo comíamos, ¡guau! Pero todo... Entonces estaba el hermano Arturo. ¿Se acuerda del hermano Arturo? ¡Ay, ahí va! Y aquí el polideportivo, que lo llegamos a conocer antes de... De que no sería polideportivo. Aquí había un pozo, ¿verdad? Un patio, ¿eh? Un patio. Esto era un patio. Haría una cosa de tierra. Mira, esto... Esto está como siempre, ¿eh? Los encuentros de la almana que se han creado aquí, ¿eh? Bueno, Pantaleón, ¿eh? Así de... Pantaleón está en Zaragoza. Sí, lo leí en el periódico, que salió... ¡Oh! Pantaleón, 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 Pantaleón... Con el profesor, este, ¿cómo era? Eduardo. Me parece que se llamaba Eduardo el profesor, ¿sí? Me parece, no me acuerdo ahora mucho. Bueno. Y por dentro estaban los vestuarios. Sí. Había unas tirolinas donde nos hacían las fotos. Estaba en la cocina... Había un cocinero que era un poco y cojo. ¡Oh! 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 ¡Hace mil años, eh! ¿verdad? Era un gran hombre, ¿eh? Era un gran hombre. Y luego estaba... Cristóbal. Cristóbal. Y Jacinto. Y Jacinto. ¿Eh? Le pedíamos el cinto a Jacinto para jugar con el cinto aquí en el colegio. Nos persiguíamos con el cinturón. Jacinto, sí. Y luego estaba la librería debajo. Jacinto. ¿Y quién más estaba en el comedor? Pues no sé si... Aquí tenemos el patio. El patio que antes era de cemento, ¿verdad? Ahora es verde. Sí, está este verde y el otro azul. Sí, luego lo veremos. Muy bonito ha quedado, sí. Bueno, el patio... Vamos a los baños, que los han cambiado mucho. Cuando nosotros veníamos... ¡Uy! Yo me aguantaba. Me tiraba todo el día. Ahora, sí, ahora se puede estar, me imagino. Que estarán más acondicionados, ¿verdad? Es que todo... Claro, está el de chicos y chicas. Chicos y chicas, sí. El azul. Ahí estaba... Ahí había una sala que era de los scouts. Yo creo que era scout también, con el padre Valenzuela. Valenzuela. Valenzuela, ¿eh? Sí, el chola. Pues que marchó, loco, ¿no? Fuera. Ya estaba en Camerún muchos años y ahora está en Zaragoza. Ah, sigue viviendo, ¿eh? Valenzuela, ¿eh? Sí, mi hombre. Pues qué buen hombre era. Me lo pasaba muy bien con los scouts, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh? Nos hacía excursiones. Los baños pues han cambiado completamente, ¿eh? Bueno, vamos a echar una visita. Uy, además qué limpieza, ¿eh? Esto da gusto, ¿eh? Qué limpieza. Qué limpieza, qué bien huele a limpio. Se nota, se nota la mano. Bien, cuando yo venía, pues, bueno, teníamos que bajar la hoja de cuaderno para limpiar. Para limpiar. En fin, vamos a entrar por el túnel. Y salimos al otro patio. Sí, el de Brea, ¿eh? Este distante era el de Brea. Sí, pero ahora ese es el verde y este es el rojo. El rojo, sí. Que también está bien. Es enorme, ¿eh? Ahí había una puerta, que la corrían, ahora no hay puerta. Se ha quitado el muro y ya se ha corrido la puerta. Sí. Y aquí a la izquierda era el rincón del fumador, ¿eh? Aquí a la izquierda. Aquí se metían todos con los cigarros en el recreo, ¿eh? Bueno, y cuando lo pescaba, pues, ¿quién lo pescaba? Me parece que no sé que algún padre lo pescaría. Venga, pues un cartón. Aquí nuestro es un cartón. Sigue estando la fuente. Vamos a verla. Sí. Aquí tenemos la fuente. Sigue estando, ¿eh? La fuente, ¿eh? Mira, 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 mira. Aquí es donde venían todos a echar el pitillo, ¿eh? Joder, además es que luego cantaba, ¿eh? Cómo olía luego el tabaco, ¿eh? Nada que no... Bueno, yo me acuerdo que cuando empezaba a fumar, bueno, yo no fumaba, pero en casa, fíjate, ¿a quién se le ocurre fumar en el baño, eh? Y además que aquí habían metido entonces un depósito de gas. Ah. Y era peligroso, por eso había que tener mucho cuidado con vosotros. Sí, 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 claro. Bueno, estamos en la sacristía, ¿eh? En el espacio del Señor. Sí, pues está todo igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Oh, qué tiempo es. Estamos aquí con el Señor. Cristo de los siete palabras. Sí, de la cofradía. De la cofradía. Sí, 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 sí. Cuántas misas hemos oído aquí, ¿eh? Pero muchas. Y anima a gente que venga a hacerse de la cofradía. Eso, eso, ¿eh? Hace falta, ¿eh? Para llevar el paso. Sí, sí. Y recordar tiempos. Claro que sí, porque es un asunto muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad, ¿eh? Sí. Bien, pues ahí está la Virgen. San José de Calasán. Sí, sí, señor. El patrón de Escolapios. Ahí están los confesionarios, que nos confesábamos una vez a la semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Está todo igual, ¿eh? Si estamos cosas bien, pues, ¿para qué? Para cambiarlas, ¿eh? Pues, muy bien, mira. Aquí, pues, dando la misa, ¿eh? ¡Qué bueno! A los tres pisos. A los tres pisos, sí. Yo este tercero lo podí decir una vez, porque me daba la llave, me rompí la pierna, tenía que subir por aquí, con la muleta, y al asunto. Por aquí se sube a... Vamos al primer piso. Al primer piso. El entarimado, ¿eh? Primer piso, las escaleras... Esto sería la galería, ¿cuál está el Tragantúa? Aquí yo me acuerdo del Tragantúa, pero ya no está. Aquí, mira, pues, ya aprendiendo a conducir ya, ¿eh? Desde pequeños, ¿eh? Y aquí se veía el patio. Aquí hay más clases de... Estos eran los infantiles. Será, pero... En nuestros tiempos había una señora... La bici. La bici, Visitación Santa María. Eso. ¿Eh? Visitación Santa María. Había dos bici. Una que... La bici gorda. La bici gorda. Y otra la bici pequeña. Sí. El servicio de los pequeños, mira, con sus baños y tal. ¡Qué bonito! Esta clase de gimnasia. El primer profesor que tuve, el primero, se llamaba el padre Gavino. ¿Se acuerdan del padre Gavino? El padre Gavino, ¿eh? El padre Gavino, ¿eh? Tenía un negrito en la mesa y le daba una peseta o eso y te daba regalices. Así nos tenía viciados a echar pasta en la... Era para las manos unidas o lo que sería. Bueno, estas son las escaleras. Aquí bajábamos a todo el trapo, ¿eh? Aquí abajo está el comedor. Y ahora, yo creo que serán las clases de primero y tal. Antes eran de primero, vamos, ahora no sé. Sí, estas son de primaria. Sí. Pues mi segunda profesora, de primero, se llamaba Elba Pascual. Elba Pascual. Yo soy familia de un... Esa es la que más tiempo ha estado. Hasta hace relativamente poco, sí. Elba Pascual, ¿eh? Porque más profesores que tú tuviste en primaria. Sí. Ya no. A ver, ¿y en secundaria o en la ESO? Uy, uy. En secundaria. Mi profesora favorita. Estaba enamorado de ella. Sí. Dorita. Se llamaba Dorita. No, pero esa no estuvo... Esa en segundo, en segundo de infantil. Es... Dorita. Dorita... Es que... Es que su sobrino iba con nosotros a clase. Que se llamaba Miguel López. Miguel López. Sí, sí. Uy, yo estaba enamorado de esa señorita. Pero claro, me llevaba un poco de edad y no me podía casar con ella. Eso, por cierto, Inmaculada, que es su sobrina, pues ha sido profesora de Lucía, que es mi hija mayor. Bueno, seguimos la ronda. Es la hora de la salida, ¿eh? Están en todos ya. Bueno, subimos. Subimos. La ruta, ¿eh? Sí, estamos diciendo pues que... Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, pero ya cortaré. ¿O qué dije nada? No, que no es la tele. No, que no es la tele, es un canal de YouTube. Es una visita a Estolapios. Este es... Sí. Es una pirata ya de chaval. Ahora volvemos a retomarlo. No, no, este es el canal Pirata Rioja Sport, para recordar mis tiempos. Vale, vale, pues muy bien. Sí. Bueno, el tercero, el profesor Luis María Azpirós, ¿eh? Luis María. Saludos para él, ¿eh? Cómo nos acordamos, ¿eh? Cuando lo reunamos, ya verás. Mira. Hola. Nos damos buenas galletas. ¿Eh? Bueno, pero... ¿Qué se le va a hacer? Algún chaval ya se merece alguna, ¿eh? Ahora. A ver, me pago en nada, ¿eh? Uy, que sí. Ahora, ¿eh? Ahora, ¿eh? Ahora, no sé si es bonito. Ni... 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 Ni tanto ni tampoco, ¿eh? Bueno, la verdad es que disciplina hay que tener, ¿eh? Bueno, aquí hay más clases. Todo clases, ya. Van haciendo... Antes... Antes estábamos 45 en cada clase. Sí. 45, ¿eh? Estaba un poco más de 15. Claro. El padre Germán nos tenía a todos los piesos, ¿eh? Nos juntaba dos clases y no hacíamos nadie, ¿eh? Tenía una varita, ¿eh? Una varita de madera y ojo, ¿eh? Que se movería, ¿eh? Nos enseñaba matemáticas. Bueno, y aprendimos mucho con él, ¿eh? Segunda plaza ya... Cuando... Pasabas aquí... Esto era un grado, ¿eh? Pasar aquí era... Estabas los putos sois de bub. Aquí... Esto era que... Eras el puto amo del cole, ¿eh? Aquí... Cuando pasabas a primero estabas soñando... Estabas soñando... Los putos amos. Los putos amos. Los putos amos. En poner los discos, en las cenas, sobre todo. En juntarte con las chiscolapias, ¿eh? Que, digamos... Estabas ya con el... Con la energía vital de... Bueno, claro. Veamos cachorros y... Aquí era la tercero de bub. Aquí se tiraba el... El cohete o eso. Ahora han cambiado de clases. ¿Tienes entrar? Sí. Bueno, me gustaría. Vamos a entrar. Vamos a ver todo, ¿eh? Primero, segundo y tercero de bub. Ojo, ¿eh? Entonces... Aquí nos daban en primero y segundo y tercero de bub. Yo tengo aquí toda la lista de profesores. Nos hemos saltado a muchos, pero... Luego vamos a seguir. Bueno, pues teníamos, por ejemplo... En tercero ya... Pues teníamos a... Tercero de bub. Tercero... Bueno, pues teníamos al Gallo. Al padre Gallo. Sí, sí. Al padre... Eh... Al padre este que andaba un poco... Ojo, José María. José María Martínez. José María Martínez. José María Martínez y su hermano. Que nos daban naturales. Sí. En el laboratorio. Y... Pedro, Pedro Araúz. Ahí va. ¿Qué bien hemos aprendido de inglés con Pedro? Siempre que lo veo le digo... Joder, tío. Que he aprendido más inglés contigo. Y está de profesor. O estaba en la laboral. En la universidad. En la universidad. Pedro Araúz. Yo creo que cuando vino Pedro Araúz... Acababa de entrar a Escolapios. Sí. Sí. Y nos hizo aprender mucho, ¿eh? Joder, nos hacía traducir cada libro. Más difícil, ¿eh? Entre el inglés y el latín. ¿Eh? Nos volvíamos... No teníamos horas, ¿eh? Para... El inglés y latín nos quitaba todo. Joder. Y, hombre, también. Enseñó un montón, ¿eh? Nos acordamos. Nos daba matemáticas. Enseñó un montón. Enseñó un montón. Enseñó un montón tenía la escopeta, ¿eh? Y decía... Tengo la escopeta, sí. Pero... El que me haga ponerla así... ¡Ojo, eh! Cuando le pedías un examen que estaba mal corregido... O decías que estaba mal corregido... Pues... Enseñaba la escopeta. Enseñaba la escopeta. Y estaba fichado para toda clase. Enseñó un montón, ¿eh? Los profesores tengo... Bueno, eh... Después de... Después de Luis Marin, en cuarto... Bueno, eh... Luis Matán. Es un gran profesor. Sí. Matemático. Pues fíjate tú que... Cabalillo, Antonio. Cabalillo. También andaba en bicicleta, o no sé si se quedaba en bicicleta. El Luis Matán, me acuerdo yo, porque hacíamos quinielas con él. Bueno... Poníamos dinero entre todas las clases. Y... Como era... Eh... Sabía mucho de... De eso, de matemáticas. Nos hacía ahí... Configuraciones y... Sí que fue ahí con las quinielas. Pero muy bien, ¿eh? Luis Matán. Y Mendivín, que también falleció. Antonio Mendivín. Otro gran profesor. Antonio Mendivín. Nos ha... Antonio Mendivín. Nos ha... Sí. Nos ha... Por aquí. Sí. Davalillo. Antonio Mendivín. Eh... Otro profesor también muy bueno. Eh... Alfredo. Mozún. Alfredo Mozún. ¿Eh? Alfredito. Sí. Sí. Eso nos daba lengua. Alfredo Mozún. ¿Y qué más tengo por aquí ya? Uno de curas. Estaba el Rafa. Rafa Tamayo. El baite, ¿no? Ese... Nos daba pescados. El baite. Sí. Nos daba sociales. De cáncer. Ahí va. Me ir del laboratorio. Ahí va. Si está igual. El laboratorio. No. El laboratorio. Aquí había un esqueleto. Vaya. Que sí. Aquí venimos a que... ¿Vaya? ¿Vaya? El hermano de José María. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Le llamábamos Carapán. Porque era más bueno. ¿Eh? Qué buen hombre. Sí, sí, sí. Y ponen por aquí. Aquí estarán los fósiles y todo eso de... Porque esto era el laboratorio químico. Y aquí era... Bueno, aquí será de manualidad eso. Mira, aquí está. Aquí está el esqueleto. Pues será el mismo, ¿eh? Pues sí. No. Se cuida mucho, ¿eh? No engorda, ¿eh? Los minerales. Los minerales. Los minerales. Sí, pues sí. Con el padre Antonio, sí, nos hicimos colección de minerales y de insectos también. De insectos. Con la utilidad de minerales y de naturales. Tuvimos también al padre Medina. Sí. En aquellos tiempos nos dio sexto, séptimo y octavo. Padre Medina. Fala Medina, le llamábamos. Fala Medina, claro, en inglés. Había que decirle. Fala. Atención, atención, ¿eh? Que vamos a subir al tercero, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Luis, ¿eh? Joder, estoy gozando, ¿eh? Estoy... El otro día, cuando vine aquí a... A solicitar la entrevista. Casi... Estaba congojado. Estaba yo viendo ahí... Mi pasado y cómo era todo. Y la verdad es que me emocionó todo. Porque yo soy de emociones muy fuertes. Nos han bajado. Sí, nos han bajado. Sí, nos han bajado. Mi padre Joaquín, ¿eh? Joaquinete, le llamábamos, ¿eh? Corría. Cuando nos ponía los exámenes. ¡Buah! Se pasaba todo el rato corriendo para pillarnos y copiábamos, ¿eh? No había manera de copiar con ese hombre. ¿Cómo sí? Con los faciletes, sí. Y por aquí tengo más, pues... Eh, yo creo que hemos visto a casi todos los... El padre Vidal. Bueno, el padre Vidal ya era mayorcete. Nos daba... Nacionales, ya sé. Bueno, que era el tío de... De Pantaleón, ¿eh? Pantaleón también, ¿eh? Que estuvo aquí hasta hace poco con el balomano. Hace poco, sí. Sí. Jesús Marqués, que nos daba quinto. Jesús Marqués, aquí... Aquí veíamos las diapositivas que nos ponían de arte. Sí, pero ahora todo esto está cambiado. Esto es ahora donde vivimos nosotros. ¿Sabes? Las diapositivas, ¿eh? Del arte, qué bueno. Sí. Aquí todo ha reformado porque aquí es donde viven ellos. Sí. Este es el hogar de... De la comunidad. De la comunidad, sí. Muy bien, muy bien. ¿Veis? Sí. Aquí nos ponían las diapositivas. Las diapositivas, ¿eh? Las diapositivas. Ay, qué bueno. De arte. Sí, sí, sí. No las habíamos todas, ¿eh? De pe a pa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ves? Todo esto... Yo me quedé sin ir a Italia. Me parece que hacía viajes a Italia, de estudios, viajes de estudios a Italia. Sí. ¿Por qué no? No sé, no me acuerdo por qué no me... Ahora. Sí. El oratorio nuestro... Ah. ...de comunidad. Sí, sí, sí. Pues que acogedad de estar, ¿eh? Sí. Me acogedad. Sí. Ah, acogedad de estar. Ah, acogedad de estar. Ah, acogedad de estar. Que se llama quiete. Para que recuerdes el latín de quies, quietis, de la tercera declinación, ¿eh? Quiete significa descanso. Ay. Tú habrás oído antes, cuando moría uno, le decían, quiescant in paz, ¿no? Ahí viene. Que significa descanse en paz. Descanse en paz, mira. Pues la sala de estar... Esos chicos, los que dices letras, yo las letras no eran lo mismo, ¿eh? Qué larga, iba... Pero el segundo dice latín. El segundo dice latín, sí. El segundo dice latín, sí. Dice latín, sí. Dice latín. Hombre, a ver, como para no aprenderme la sé. A ver, pues aquí vemos la tele, vemos la prensa, ¿ves? Aquí comen los... Y cenamos. Y cenan. Y aquí está la... La cocina, sí. Mira, pues aquí los codos fritos y... Ah, me acuerdo mucho de los viajes de estudios, ¿eh? Con el padre Ulis. Esto era... Esto era... Esto era... Donde se hacían los trabajos manuales. El club de pintura. El club de pintura. ¿Sabes? Y donde estaban, en más tiempos atrás, los que dormían aquí, los internos. Eso. Los internos. Los internos pequeños. Sí, 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 sí. Este es una habitación, ¿sabes? Sí. 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 ¿Veis? ¿Veis? Sí. Vale, pues muy bien, ¿eh? Así es también. Sí, ¿eh? Sí, mira, pues así eran las... Las celdillas de antes. Tenían ciertamente las cortinitas. ¿Veis? Ahora y en la bola, ¿eh? Y se decía. Me acuerdo de los viajes de estudios, el primero. Y fuimos con el padre Ulis a Madrid. ¿Ahí? A Madrid, ¿verdad? Sí, a Madrid. Sí. Luego fuimos a Lloret de Mar. ¿Veis? Y... No, ya no sé. En tercero de hoy. Yo creo que fue en Italia. Ya nací. Italia era lo máximo, ¿eh? La Italia. A ver todo lo que nos habían enseñado. ¿Eh? El arte. Sí. Sí, sí. Esto no ha pasado. Y las ventanas también son las mismas. Son las de madera de siempre. Sí. Pero estas, las de abajo, ya se... Sí. Ya son de aluminio, sí. Sí. Este es el recuerdo, ¿eh? Sí. Sí. ¿En serio? Sí. 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 Qué bien. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie no. Y también estos años estuve viviendo... ...estos son de Tarragona. Colonia de... El colegio Menos San Pablo. Sí, sí, sí. Qué bien me lo pasaba yo ya. Todos ya son clases. Sí, sí, sí. Pues en Tarragona era muy divertido. Ibamos con los escolapres de Zaragoza. ¡Taragoza! Y... Padre Martín. Padre Martín, sí, nos cogía cuando hacías algo mal decía Durete ¿Quieres ir hasta allá? Bien, cuando hacías algo malo llegabas tarde, decía Durete apunta Martínez, nos apuntaban, nos quitaban duro y para la saca, lo guardaban pues para luego pues para los trofeos que se hacía entonces concurso de música, se hacía actuaciones, se hacía por la noche de cine, se hacían juegos nocturnos, luego íbamos a ver muchos sitios también pues aquí tenemos la escalera se baja hasta abajo ahí está el comedor y yo creo que esto está todo visto que tiempos, pues esto ha sido viajar al pasado y en el futuro estamos en el futuro, donde saldrá pues algún alguna persona importante, bueno aquí lo más importante es ser persona, bueno y ahora si lo habéis visto pues darle al like ¿Te parece importante ir tú? Bueno, aquí de lo que se trata es de estar a gusto y vosotros dos, hombre estar a gusto, ¿verdad? consigo mismo y no hacer mal a nadie, ¿verdad? al final es lo que se trata, ¿eh? pasar en esta vida pues sin hacer el mal, ¿eh? y eso y por lo menos que ir con la cabeza alta y que no tengas que girarla a nadie, ¿verdad? y por qué le hayas hecho algo yo que sé, vamos yo si les hemos hecho algo pues que perdonen, ¿eh? yo he pasado un rato muy entretenido aquí con Luis, ¿eh? joder es que está igual, es que está igual es que está igual, ¿eh? además que ostras, ¿eh? cómo me tiene la cabeza, ¿eh? joder ha modulado y bien, ¿eh? además no ha cambiado, ¿eh? claro que sí, claro que sí oye, está perfecto, ¿eh? además seguro que ha casado a muchos secolapios, ¿eh? y está encantado además de que les vaya bien a todos ayer hice un viaje que salí por la mañana a las nueve en el Arbia fui a Barcelona estuve viendo a un ex-alumno y volví por la noche he llegado a la una de la mañana ya lo tienes, ¿eh? energía, ¿eh? jude y Gracias por ver el video